Las competencias profesionales docentes. Modelo competencial de la red de formación. Nuestro alumnado vive en un mundo de cambio permanente lleno de nuevos retos. Deben desarrollar las competencias necesarias para una vida personal, social y laboral, dinámica y plena. También en la docencia. Es preciso avanzar en las competencias profesionales para adaptarse a la nueva realidad. Desde la red de formación se promueve un cambio significativo en la oferta formativa, con el modelo de competencias profesionales docentes. Para la docencia necesito conocimientos específicos de la materia que imparto. Y en la Galicia de la globalización quiero poder comunicarme en por lo menos tres lenguas. En el siglo XXI parece imprescindible que incorpore muchas tecnologías a mi práctica docente. La docente o el docente del siglo XXI educa y guía. Domina metodologías activas y didácticas específicas. Atiende a la diversidad. Y acompaña al alumnado en su proceso personal de aprendizaje. Innova. No tiene miedo al cambio y evalúa constantemente en su práctica docente. Se siente responsable de su función dentro del equipo educativo. Cuida de su propia formación permanente. Investiga y aprende para innovar y mejorar en su trabajo. Escucha y dialoga porque es interlocutora y referente en la comunidad. Domina las técnicas óptimas para las relaciones interpersonales. Tiene capacidad de liderazgo y motiva para el trabajo. Tutoriza y orienta académica y profesionalmente. Escucha, habla y empatiza con el alumnado, con madres y padres, con compañeras y compañeros, con toda la comunidad educativa. En esa comunidad educativa encuentra y conforma su equipo, del que es miembro y en el que participa cooperando con compromiso. Conoce metodologías del trabajo grupal y colabora desarrollando proyectos conjuntos. Organiza todas sus funciones sobre todos estos perfiles. Gestiona tiempos, recursos y procesos administrativos en función del contexto. A lo largo de su carrera desempeñará muchos roles. En dirección, en tutoría o como docente de apoyo. Y desde todos ellos diseñará acciones formativas con planificación estratégica y curricular. El modelo de competencias profesionales docentes de la red de formación de la Consellería estructura y garantiza una oferta formativa amplia y diversa.